Música Una belleza, preciosas, preciosas, muy simpáticas, amorosas, muy lindo. Sí, lo que pasa es que estuve en un lugar privilegiado y por eso me han tomado y he bailado con todas, pero estoy maravillado. Música A poderosa, yo soy donna del mundo, yo soy donna de mí, porque es el mundo que está me viendo, ¿no? Es Brasil, todo mundo gusta de carnaval y ahí me siento así, yo, yo soy realizada, cuando piso en la avenida me siento yo, yo soy yo, el resto es el resto, yo me siento a Dios, a rabia, el presidente de los presidentes. Música O ruim na vida de una pacista es que no es valorizado, tanto en Brasil como en exterior. Muitos pegam a mujer brasileña para hacer un solo de samba, para hacer un show montado, una pacista para sambar lá fuera. Y de ahí hay fondos financieros y otras cosas más con la mujer. Música 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 Música